¡Ojo chavales! Porque en el día de hoy les traigo las primeras medias oficiales de LAFC 24 Y es que durante estos últimos días han ido saliendo las medias de muchísimos jugadores top Todo empezó el domingo cuando una página muy fiable de FIFA 23 empezó a publicar estas medias Comenzaron sacando el top 50 jugadores del videojuego de 10 en 10 cada día Por cierto, si les gusta este tipo de contenido recuerden que pueden dejar su like y suscribirse al canal Estas de aquí son las 10 medias que sacaron ese mismo día Como pueden ver tenemos a Lautaro Martínez que sube un puntito con respecto a su carta del año anterior Recordemos que este jugador ha sido campeón del mundo, también ha llegado a la final de la Champions League Me parece normal que tenga una pequeña subidita Seguimos con Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona al que han decidido mantenerle la media Mucha gente se ha estado quejando por Twitter porque creen que se merecía un poquito más Yo creo que 87 tampoco está tan mal y es bastante merecido Odegaard por fin consigue una subida bastante buena y además merecidísima Ha sido capitán de un Arsenal que ha estado peleando hasta el último momento por la Premier League Y me ha parecido de los jugadores que más han destacado en toda Europa También tenemos aquí a Mike Mainan con una sorprendente media de 87 Me parece bastante extraño porque lleva toda la temporada lesionado Y le han mantenido la misma media que tenía en el FIFA 23 Cosa que no han hecho por ejemplo con Manuel Neuer Que también ha estado lesionado toda la temporada al igual que Mike Namanan Y le han bajado 3 puntos, la verdad es que no sé en qué se basan aquí Yo creo que esto puede llegar a estar relacionado con la edad de los dos jugadores Un Neuer que ya está en declive prácticamente en la recta final de su carrera Y un Mike Mainan que es un poquito más joven Marquinhos baja un puntito hasta 87 de media Tampoco me ha parecido que haya hecho una mala temporada Yo lo hubiera mantenido seguramente Luka Modric se queda con 87 Yo creo que con la temporada que hizo con el Real Madrid Podría haber estado con 88 o incluso 89 Ha sido un temporada espectacular Además a la edad que tiene ya Pero entiendo que le bajen Cumminson muy mal lo ha tenido que hacer esta temporada para que le bajen tanto A ver está muchísimo mejor que en el trailer que le habían metido solo 86 de media Y eso hubiera sido un cambio radical para los que jugamos FIFA Pero al final tanto en media como en estadísticas el cambio no ha sido tan grande Para terminar tenemos a estas dos chicas de 88 de media que son Smith y Catoto Smith tiene pinta de que va a ser una cartaza brutal Y que todo el mundo la va a tener al principio del juego sobre todo Y que como saca alguna cartita especial va a ser increíble Por parte de Catoto es la Mbappé falsa La de veces que no va a tocar delantero francés del PSG Y va a ser esta payasa de aquí La verdad es que en este primer día la gente no se molestó mucho con las medias Les parecían bastante correctas Pero en el segundo día sacaron a Messi y a Cristiano Lo de ir sacando poco a poco el top 50 se la peló al que está compartiendo las medias Directamente quería meter toda la polémica aquí Y como podemos ver la bajada a Cristiano es una cosa descomunal No tiene ningún tipo de sentido con la temporada que ha hecho que le metas un menos 3 de media Pero luego Messi que también ha tenido una temporada normalita tirando mala Le bajan solo un punto Pero a ver, Leo Messi es un jugador que ya está prácticamente retirado en una liga pequeña Exactamente igual que Cristiano Ronaldo No ha hecho su mejor temporada Ya que ha quedado en el top 10 de máximo goleadores de la Ligue 1 Por detrás de jugadores como el Yehuaji o Penda o Jonathan David Ha caído en octavos de Champions Y lo único bueno que ha hecho que ganara el Mundial De 7 goles que marcó 5 eran de penalti No sé decirles hasta qué punto merecía un poquito más de bajada Yo lo que pienso sobre todo con estas medias Es que a Cristiano le han bajado mucho Y a Messi muy poco Ya que si por ejemplo a Messi lo dejas con 90 de media Pero a Cristiano le metes 88 Yo creo que nadie te hubiera discutido Son dos jugadores que están llegando al tramo final de su carrera Y le bajas un poco la media a cada uno El problema es que si quieres bajar a Cristiano hasta 86 de media Leo Messi de 88 no te puede subir No sé, como que hay una doble vara de medir muy extraña En la que a Leo Messi le bajan muy poquito Y a Cristiano le bajan por encima de lo que deberían Yo creo que lo mejor para quitarse de problemas hubiera sido 90 a Leo Messi, 88 a Cristiano y hasta todos contentos Luego han salido también estas medias del Milan Donde podemos ver jugadores como Rafael Leao Que mucha gente estaba esperando a ver qué media tenía La verdad es que yo creo que le han metido una media bastante baja Para la temporada que ha hecho Ha sido un jugador muy clave en la temporada del Milan Llevándolos hasta semifinales de la Champions Y cuando ha faltado se ha notado y mucho Teo Hernández también tiene una media bajísima Solo 85 de media Yo me esperaba que mínimo lo fueran a meter como caminante La verdad les digo nunca voy a entender Lo que hacen los que ponen las medias en este juego Tomori seguirá siendo uno de los defensas más chetados del juego Calabria tiene solo 81 Yo pensaba que al ganarse la titularidad Y al ser tan importante en el Milan Le iban a subir un poquito más Y luego el resto de jugadores siguen un poquito en su línea Loftusche con 77 Giroud 82 Pulisic 79 Bueno, media bastante baja Que para un semifinalista de la Champions Resaltan muchísimo Ah, y por cierto que se me olvidaba Aquí en el banquillo tenemos también a Ben Nacer Que por fin tiene una subidita buena de media Yo creo que con el temporadón que ha hecho Todo el mundo se lo esperaba Y yo creo que al principio del juego Va a ser de los jugadores más chetados del mismo Muy buen equipo Para dar química con Tomori Con Teo Hernández Con Leao Y las cartas que ha sacado este año Pues han sido bastante buenas Veremos la del año que viene Chukwese es un jugador Que tampoco he entendido mucho Porque tiene una media tan baja Hice un temporadón con el Villarreal Siendo de lo más salvable del equipo Y tuvo actuaciones muy buenas Contra equipos como el Real Madrid Me esperaba mínimo un 83 de media tal vez También tenemos las medias De la selección argentina Que me ha sorprendido muchísimo Que la saquen así directamente de golpe A ver, la gente se ha quejado De que son muy bajas Para ser una selección campeona del mundo Pero es que como verán a continuación Tampoco hay tanta polémica Paredes un jugador sin más Montiel también Almada también Julián Álvarez sí que me sorprende Que tenga una media tan baja Yo creo que mínimo Le podrían haber puesto 83 de media Sobre todo por el rendimiento en el mundial Ya que yo creo que tú a Leo Messi Le quitas los penaltis Y Julián Álvarez Fue el mejor de Argentina Lo Chelsea entiendo la media Porque ha estado muchísimo tiempo lesionado El Kuti Romero Le han bajado Sobre todo Pues por su estación Con el Tottenham Que ha sido lamentable Malakister sí que sufre una subida bastante grande Creo que le han metido 6 o 7 puntos más Di María 83 Yo creo que a Di María sí que lo hubiera subido un poquito más Porque ha sido muy importante Tanto para la selección Como para la Juventus Enzo Fernández también ha tenido una muy buena subida Hasta 83 de media Lissandro Martínez tuvo una subidita Hasta 84 también Emi Martínez hasta 85 El Huevo Acuña 85 también Hay algunas sí que me falla bastante Como puede ser el Di María Podría ser tal vez el Julián Álvarez El Correa a lo mejor que lo bajaron Cuando tampoco hizo tan mal año Pero por lo demás es de decir Que me gustan mucho Para terminar Vamos con las dos últimas imágenes Que han salido del Top 50 Esta es del 40 al 30 Lo de las medias 88 Me parece una cosa espantosa Porque hay muchísimas más mujeres que hombres A ver yo creo que esto está bastante mal Y que deberían de haber repartido las medias Un poquito mejor Lo siento pero yo no me puedo creer Que De Viña, Alexandra Pop, Guro Reiten Y Guijarro sean mejores que Cristiano Lógicamente dentro de su categoría Que es el fútbol femenino No sé qué opinarán ustedes Pero que te parezca aquí Irene Paredes con 88 de media Cuando una leyenda del fútbol Como Cristiano Tiene 86 Me parece incluso Una falta de respeto Pero bueno Tampoco había muchas maneras de hacerlo Casi ninguna es utilizable Bernardo Silva Tampoco me parece Que tenga muy buena carta Y luego tenemos Los cuatro jugadores Que salvo de este Top Por parte del fútbol femenino Tenemos a Guijarro Y a Guro Reiten Que la verdad Tienen cartas bastante aceptables Sobre todo para el arranque Del nuevo FIFA Fíjense por ejemplo Que Guijarro Tiene unas stats muy similares A las de Valverde Excepto en físico y ritmo Federico Valverde Ha tenido una subida espectacular Y yo creo que merecidísima Mucha gente se está quejando De que tenga más Que Frenkie de Jong Pero yo creo que Con el arranque de temporada Que hizo Puede tener 88 perfectamente Osimen también ha hecho Un auténtico temporadón Y sube 88 de media Con una carta Que es una auténtica bestialidad Sin duda va a ser De los mejores delanteros Del juego En su carta base Y para terminar Tenemos los 10 jugadores Que han salido hoy Aquí tenemos a Joshua Kimmich Que sufre una pequeña bajada Hasta 88 de media A Bruno Fernández Todavía no sabemos el por qué Le suben 2 puntos de media No sé No me parece tampoco Un jugador que haya hecho Una gran temporada O Black baja 88 Ederson también Antoine Griezmann Que hizo un temporadón Con el Atlético de Madrid Se pone con 88 de media Subida merecidísima Sobre todo Por la recta final De la temporada A Mohamed Salah Le bajan a 89 de media Y lo nerfean un poquito En las stats Y ojito Porque llegamos A la locura de carta Que le han sacado A Vinicius Yo creo que merecidísima Ya en la temporada anterior Se terminó de consagrar Como uno de los mejores jugadores Del mundo Mapileón Pues bueno La verdad es que Un poquito más usable Que las centrales Que tuvimos anteriormente Rodri Que tiene una gran subida de media Pero sigue siendo demasiado lento Es más Con 89 de media Como puede ser Que tu mejor stat Sea de 85 de defensa Para terminar Con 89 de media Diani Que también tiene pinta De ser muy buena carta Y bueno Pues eso sería todo amigos Espero que les haya gustado Este videito Ya saben que pueden dejar su like Y suscribirse al canal Si ha sido así Hasta otra Y adiós Nos vemos